Mira, jugando, jugando, a ver. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Pon atención. Una radioescucha de 40 años en Ciudad Neza. Mi hija de 19 años está viviendo un noviazgo violento. Lleva un año con un jovencito de 16 años. Un día le descubrí moretones en su brazo y me dijo que esos fueron jugando. Quiero saber hasta qué punto puedo intervenir en su relación. Vecinos me han dicho que también han visto cuando él la trae jaloneando. Pero mi hija insiste en que están jugando. Jugando, jugando, y un día sale embarazada y da la misma respuesta. ¿Para qué es lo que desea? Estábamos jugando, no estábamos haciendo nada malo. Pero además, aunque ustedes quieran hacer algo, si no la presionan, si no la obligan a dejar a este muchacho que está dañándola. ¿Pero por qué? Claro, claro, clarito. Tiene derecho a enamorarse de un viejo, de un joven. Pero la maltrata. No, pero ese no es el error. El problema es que lo tenga de novio. Pues eso es a lo que me refiero, que tiene ella. Tienen ustedes como familia, buscar la forma de convencerla que no le conviene. No, ¿por qué? Tiene derecho a amar. Y ella puso su amor en el chamaco. Pero el daño no es que la jalonea o que le deje moretones. El daño es que está muy chico para comprometerse con él, ella como mujer. Bueno. Porque él no va a poder responderle en ningún problema de los que aparezcan. No, y que le digan, a ver, planteate esto en unos años, ¿te va a gustar seguir jugando así? Le siga, ahorita empezó con un moretón, un jalonea, un día la empuja fuerte. La patea, es más. No, que se cuide, que se ponga a pensar. ¿Que la patea? ¿Tú has conocido a alguien que patea a su pareja? Pues sí, me tocó ver una vez, fíjate. ¿En tu familia? No, en la calle, pero no me metí porque dije, ay, igual ahorita me patea a mí, ¿no? Pero cómo permites, ¿no?, que tu pareja te haga eso. ¿Él la pateó a ella o ella lo pateó a él? No, él a ella, ¿por qué? No sé. ¿Y enojado? Sí. ¿Tiene hijos? Allí en la calle, imagínate. ¿Cuál es el nombre de usted? No creo que a una mujer se rebaje a eso, ¿sí? Sí. ¿Cómo? ¡Victor! Hay más de las que te imaginas. ¿Ah, tú también? No. ¿La casa suya? No, no, no. Yo un día estando en la casa de ustedes, empecé a oír gritos y llantos y golpes y que me asomo por la ventana y mi vecino le estaba pegando a su mujer. Y entonces, pues, como yo tengo el teléfono, le marqué al vecino y le, al suegro, al suegro del, al papá del que le estaba pegando. Y le dije, oye, su hijo le está pegando a su esposa. Y salió a defenderlo. Y ella le dice, usted no se meta, usted déjelo, es mi esposo. Tú eres la que no debías haberte metido. Sí, pues, es que estaban matando a su abuela. Pero si es su esposa. Y aquí el caso es de noviazgo. Y si un hombre le falta el respeto en el noviazgo a una mujer, ¿qué será cuando se case? Pues, eso, lo lógico. Sí, es cierto. Mira, mi vecina era novia del que fue su esposo. Y la pateaba y jugaban. Y le decía a la mamá, hija, no te dejes que te haga eso. No, mamá, estábamos jugando y estamos jugando. Pero ya de casados le daba tantas palizas que creíamos que se iban a separar. No, tienen más de 20 años de casados. Y ahí sigue, no sé si todavía se la suene, pero sí, unas palizas. Sí, ya dije, si no me pegas, es que no me quieres, no me amas. José Luis Seordia Miramontes. Evita Muñoz Chachita, muy talentosa, al igual que Gotita, que ahí la lleva superándose como debe ser todo ser humano. Saludos desde Tepic, Nayarit, donde vacaciono. Los sigo a todos ustedes diario. Sida Mal. Saludos para Gloria Pedraza de Pachuca, de parte de Socorro Malváez de Puerto Vallarta, que los ve todos los días por internet. 76 años, Cristina Romero. Para mí Gotita sigue siendo la niña que llegó desde los 7 años. Me gusta mucho cómo canta, la admiro. Y así, y a mí sí me gusta que conserve su nombre de Gotita. Con alegría jarocha, ella es Gotita. Y en algunos lugares, que es que le dicen Gabriela, oye. Bailar, bailar. Algo muy jarocho. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Chiarame, chiamme, chiamme, chiamme. Amba, mamma, 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 mamma. He 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 he. Tá malochi. Harochitá. Hasta mañana. La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero es una morena Porque baila la bamba Porque baila la bamba que es cosa buena Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré En mi casa me dicen En mi casa me dicen En el inocente Porque tengo muchachas Porque tengo muchachas De quince a veinte Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba 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 Bamba, Venía de pañales, digo, al programa. No, es cierto, no. Traía mis, sí, talla crayolas a veces y colores, ¿no? Para hacer dibujitos. Y muñecas. Y muñecas. Y ositos también, pero pañal no, ya no usaba en ese entonces. Traía muñecas sin calzones. Sí. Bueno, pues, gotita. Bueno. Bueno.